A muy temprana edad A muy temprana edad Empieza su interés por la música Empieza su interés por la música Y así, emprender sus ganas Por hacer posible lo que era un sueño Y ahora, es una realidad Es una realidad Proveniente del mérito barrio Juárez Yucuquimi de Ocampo, Oaxaca, México ¡México! Y hoy radicado en la Unión Americana Para ser exacto En la ciudad de Fresno, California La ciudad de Fresno, California Sigue y sigue llevando sus ritmos a través de sus dedos mágicos Para complacer y alegrar a todo el público A todo el público Zúmbale, 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 Zúmbale La espera ha terminado Porque tú lo pediste ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Uno de los tecladistas más aclamados y admirados! ¡E-er-er-er-er-er-er-er-er-er-eric y sus teclados ¡E-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er- ¡Comenzamos!